El peor temporal de los últimos 10 años en la costa alemana del Báltico ha causado importantes daños e inundaciones en los estados septeptrionales de Schleswig-Holstein y Mecklenburg-Antepomerania. El ciclón Axel inundó playas y destruyó paseos marítimos. El nivel del agua continuará este jueves un metro por encima de lo normal tras superar ayer los 180 centímetros en algunos lugares. En el este y el sur del país las fuertes tormentas granizadas y nevadas provocaron varios accidentes de tráfico y nueve personas han resultado gravemente heridas.